Para todos los sonideros de México y el mundo entero, Roy Star Y desde el Rosario hasta la Asunción, mis Pepe A bailar, a bailar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así a sí Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así a sí Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré hasta la Asunción, a bailar, a bailar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré hasta la Asunción, a bailar, a bailar ¡Cumbiamberos! Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así a sí Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así a sí Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán a bailar, a bailar Si llegas al tiempo yo te llevaré hasta la Asunción a bailar, a bailar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán a bailar, a bailar Si llegas al tiempo yo te llevaré hasta la Asunción a bailar, a bailar Y para toda mi gente que sabe de la buena música Cumbia Eso es compadre Revilla Record, la marca de los éxitos